¿Qué es el cambio de los gobiernos? Y lo que realmente importa es que la impartición de justicia en México es muy lenta y con frecuencia corrupta. Topar los salarios impacta a otros organismos como el Instituto Nacional Electoral, el de Transparencia, el Politécnico, Pemex, la COFDC, la Comisión Federal de Electricidad, por solo citar algunos, cuyos empleados han firmado amparos porque la ley no puede ser retroactivo. Y estos organismos son autónomos. Por cierto, López Obrador ganará 108 mil pesos, pero no pagará renta, luz, teléfono, gas, agua, personal de servicio ni gasolina. Nuevamente, lo que debe preocuparnos es si los empleados de estos organismos desquitan el sueldo, como se dice coloquialmente. Y podríamos seguir así con el caso de los tenedores de bonos del aeropuerto en las Cortes de Nueva York, o los superdelegados estatales frente a los gobernadores, o la Guardia Nacional frente a las policías locales, o la delegación de la reforma educativa frente a la calidad de la educación. En síntesis, tiene muchos frentes abiertos. Andrés Manuel López Obrador pasó muchos años del lado de la oposición. Ahora es tiempo de gobernar. Y eso quiere decir marcar un rumbo, que ese rumbo sea claro, los objetivos sean definidos y los medios para alcanzarlos. Tienes que escoger muy bien sus batallas. Porque si a Ángel le va bien, nos irá bien a todos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.